Hola a todos, bienvenidos al gran partido de A-Sports y en pantalla ya pueden ver al pistolero de la competición. Y aquí al pistolero de la narración, dale Manolo. Buenas tardes a todos desde Ibilen, un estadio con más de 80 años a sus espaldas y con más de 30.000 gargantas ayudando al equipo local. ¡Nos espera un encuentro de los Osuna, que se las verá con el Almería! El equipo visitante llega aquí como el menos goleado de la liga, algo que puede ser determinante en este encuentro, Paco. Hasta ahora están cimentando su éxito en las labores defensivas, Manolo, no solo los hombres de atrás y el portero, cuidado, todos curran mucho. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. El Almería dice lo que debía y ganó en su estadio en su último partido en el que se enfrentó al Lugo. No fue una victoria amplia, solo 1-0, pero les habrá dado confianza para hoy, no creo que pierdan, Manolo. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Bueno, Paco, pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2. Manolo, a ti, ¿qué te parece, una táctica tradicional o no? Sí, Manolo, tienen centrocampistas y delantera de calidad, así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador, muy tradicional. No se pierdan los hombres que van a jugar por el Almería. Aquí vemos que este equipo va a salir con un 4-3-3, con dos extremos, acompañando al punta. Hoy parece que apuestan por jugar al ataque, Manolo, me alegro. Saque de centro y los nervios ya tienen que estar a flor de piel, comienza el encuentro. Roberto Torres. Puede haber peligro en esa jugada. Busca la pelota. El balón se pierde por el lateral. El balón cambia de colores. Íñigo Pérez. Horrible el pase que acaba de hacer. Ibañez. Atención, que el pase es robado. El pase es interceptado. Uné García. Oye. No sé qué quería hacer, pero lo ha hecho. Es falta Paco. ¡Oh, la, la! Nos llega noticia de París. El Saint-Germain confirma la contratación de un nuevo jugador. Los fichajes siempre ilusionan a Manolo. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Y en el caso de este, seguro que les permite dar un salto de calidad. Está intentando provocar el fallo del rival Álvaro, paradón del portero Se ha marchado a la esquina Ha sacado en corto Sus compañeros le apoyan Se la va a jugar Se jugó el tipo defendiendo ese tiro El balón queda suelto después de esa entrada Narváez Chuta ahí a la nube Es un gustazo ver en cualquier partido Que una vez en el campo No existen nacionalidades, razas Ni estratos sociales Es el deporte más universal En el más amplio sentido El colegiado para el encuentro Pita la falda Pueden tomar ventaja Atención que va a portería Rebota en el poste Acaba con el peligro Pelotazo arriba Fuera el portero sacará el balón Desde su propia portería ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! Íñigo Pérez ¡Menudo pase tan malo! Atención que su posición empieza a ser peligrosa Íñigo Pérez ¡Oh, bien! ¡Ibañez! La intención era buena Pero no lo logró Saltó con todas las ganas Pero no pudo controlarlo Acabarán lamentando Esta oportunidad fallida El centro le llegó a la cabeza Y consiguió rematar Pero el resultado no fue el deseado ¡Puede avanzar sin problema! ¡Y dispara! ¡Y dispara! ¡¡¡Puede avanzar! Uné García Oye Íñigo Pérez No queda más por jugar de esta primera parte Y de momento las defensas Superan a los ataques Recuerden, empate a cero en el marcador Los visitantes no han podido pasar del empate En los primeros 45 minutos, Paco Están en su línea en cuanto a nivel defensivo se refiere Manolo, pero arriba no están acertando Tras el descanso reglamentario El balón vuelve a rodar Madre mía, para dar pases así Quédate en tu casa Pía libre por ese costado Íñigo Pérez Mueve bien el balón Esperando a que se produzca un hueco en la defensa Nada de nada buscaba el hueco Pero al final El defensa la olió Así se hace Se quita el balón Sin pensárselo dos veces Qué bien se incorpora desde el lateral Ha despejado con contundencia esa pelota Podría haber una buena ocasión Se la piden dentro del área Chuta El portero lo está abordando González Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción A qué jugador se le cambia en el Almaría Sí, sí Sangre nueva y aire fresco para el equipo Que hace falta Gracias Antonio No se te escapa una Saca en corto para un compañero Cuidadín, cuidadín Que tira puerta Un saque esquina Peligrosín Pero el disparo no ha encontrado su objetivo González La intención era muy buena Manolo Pero les ha faltado un poco La próxima vez será Y corta la jugada con una gran intercepción Puede crear peligro con esa acción Chuta Claro que sí Falló la ocasión Pero no se conforman con el empate Paco Al entrenador solo le ha faltado lanzarse para rematar él esa jugada Han estado a punto de ponerse por delante en el partido Íñigo Pérez Parece que hay movimientos en los banquillos ¿Qué me cuenta Ruiz? Parece que podría haber cambio en el equipo local El míster llama ya a uno de los suplentes Recibido hermano Esta afición es espectacular ¡Qué manera de animar a su equipo! Roberto Torres Acaba con el peligro Pelotazo arriba Trata de robarla Trata de robarla El balón cambia de dueño Nacho Vidal Roberto Torres Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda En los Asuna va a hacer un cambio Y los detalles los tiene Antoñito Ruiz Pues el futbolista abandona ya el césped camino del banquillo Manolo Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Aridad Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables Mueve el balón por las proximidades del área Estaba moviendo bien el esférico Pero se ha confiado Y lo han perdido Hoy está en estado de gracia Todos sus pases llegan a su destino Ojito que esa acción tiene buena pinta La puede poner en el área No ha dudado en sacarse la pelota de encima Dispara ahí ¡Fuera! No tiene fortuna Y se le está acabando el tiempo Era su ocasión para llevarse el partido ¿A qué jugador se le cambia en el Almaría Ruiz? Estaba cantado Manolo el cambio Y ahí lo tenemos Hay que dar descanso a unos Y nosotros a otros por supuesto Gracias Antoñito Oye hermano ¿Cuánto crees que quedan? Últimos tres minutos de partido Tiempo suficiente para ver algún golito más Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Uné García Se lleva el balón del equipo rival Álvaro Qué parada acaba Zeny En qué momento del partido Maco Y mira que la pelota le venía muy cerca Vaya reacción Prefiere construir la jugada y saca en corto Uy, 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 uy Esa podría haber sido la jugada que decidiera el partido Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre Últimos instantes del tiempo reglamentario El árbitro hace sonar su silbato tres veces y lo señala el final del encuentro No pensaba que esto acabaría con tablas en el marcador Pero obviamente hoy me he equivocado Mira Paco que al principio del partido hablamos de la gran defensa del equipo visitante Bueno, pues hoy no les ha servido nada más que para conseguir un empate Los once corren como jabatos, Manolo Y es muy difícil meterles mano Hoy han vuelto a dejar la portería cero Arriba, eso sí, no han estado finos El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate Está intentando provocar el fallo del rival Álvaro, paradón del portero Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería La intención era buena, pero no lo logró Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo Puede avanzar sin problemas Y dispara Chuta El portero lo está abordando González Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción Saca en corto para un compañero Cuidadín, cuidadín, que tira puerta Un saque de esquina peligrosísimo Pero el disparo no ha encontrado su objetivo González La intención era muy buena, Manolo, pero les ha faltado un poco Puede crear peligro con esa acción Chuta Claro que sí Falló la ocasión, pero no se conforman con el empate, Paco Dispara y fuera No tiene fortuna Y se le está acabando el tiempo Era su ocasión para llevarse el balón Se lleva el balón el equipo rival Álvaro Qué parada acaba Zer y en qué momento del partido, Paco Y mira que la pelota le venía muy cerca, eh Vaya reacción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!